Shalom, selam ta, teina y stelin Bienvenidos a todos, saludos a la raza Alonso Teferri reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá la fecha es miércoles, agosto 10, 2016 son las 5.56 minutos pm ahora esta presentación lo que vamos a hacer es bueno, primero mencionamos que es en relación a una propuesta, una letra una epístola que propusimos dentro de la sociedad para eventualmente pues componer o construir un mensaje para la iglesia ortodoxa etíope y que sea distribuida, enviada por correo a todas las a todos los locales de iglesias ortodoxas etíopes en los Estados Unidos y con tiempo esperemos a través del mundo pero esto fue desde hace mucho tiempo hemos, o sea, es necesario ver la presentación en relación a esta la mera verdad no me acuerdo que sea el título no tengo la menor idea pero es prácticamente en relación a ese tema pero ahora, dado a las más recientes revelaciones vemos cómo podemos crecer en relación a este tema y de hecho el estudio de Shabbat que pertenece al sábado que se aproxima da la casualidad que habla de de los convertidos de Israel que se van a volver a instituir los jueces en donde bueno, los jueces ¿quiénes son? son quienes juzgan de acuerdo a la imagen y semejanza de Jehová nuestro Dios es decir van a ser reinstituidos a la ciudad fiel es decir la ramera sobre cuáles manos están manchadas con la sangre de pues la traición pero esperemos sea una oportunidad para entender nuestra nuestro propósito real como Rastafari y cómo sí estamos aquí para hacer un cambio en particular remitir a nuestra madre que ha caído en manos de extranjeros y librar a los huérfanos es decir una iglesia que no tiene Jailis Lazo I no tiene padre es decir huérfanos una iglesia que no tiene esposo es viuda cuidamos de las viudas protegemos al extranjero al extraño es decir quien no es libre en su propio país de saber la verdad es es preso así es que se nos da por instrucción llevar a cabo esta misión de hecho no di no di mensaje así con claridad pero por ahí va la cosa esta presentación en particular es para repasar un artículo que que vamos a traer al frente como evidencia es un documento pdf el cual nosotros preparamos el cual da un poco de claridad respecto a la propuesta de esa letra la letra la finalizamos la acabamos la compusimos la escribimos ya hace mucho tiempo no recuerdo con exactitud pero sé que en youtube subimos el video en donde repasamos esa letra en inglés lo subimos de acuerdo la página de youtube nos dice que en noviembre 12 2012 ahora este documento es reciente pero incluye un testigo que de una de una situación un evento una circunstancia que se llevó a cabo incluso no ningún tiempo cerca a la fecha la cual corresponde a la creación de este documento pero pero meses atrás de hecho no recuerdo pero tuvo que haber llevado lugar alrededor de de diciembre porque fue cuando mi hermano Perrucu estuvo aquí presente era frío eran los tiempos de navidad quizás antes quizás después no recuerdo pero bueno eso lo voy a contemplar porque es necesario guardar pues las fechas voy a hacer el esfuerzo para recordar exactamente más o menos cuando sucedió esto pero bueno este documento está y quizás haga traducción y lo haga en español y lo reparte quizás es necesario hacerlo está fechado junio 9 2016 hace poco pero como dije esto sucedió el año pasado bueno el contenido del mensaje que fue la inspiración para para componer este pdf documento eso sucedido se llevaron a cabo a finales del año pasado 2015 y pero se refiere a la letra que propusimos enviar a las iglesias y teópes ortodoxas ese trabajo el cual se llevó a cabo desde el 2012 dice junio 9 2016 oficial comunicación a la sociedad león de la tribu de juda la oficina principal y a los miembros de la sociedad y voy a traducir esto improvisadamente así es que aunque yo lo escribí de todos modos no asegura que que vayamos que vayamos a poder pues ejecutar la traducción así con gran facilidad así es que dice no estoy seguro no estoy tan no estoy tan seguro de la exacta fecha de esta letra cuando fue escrita pero el video blog es decir el bueno dice el video blog y abre un paréntesis paréntesis no sé cómo decirlo dice el atajo el cual se encuentra hacia abajo de este documento junto con un ejemplo de la letra de proposición que propusimos continúa diciendo el video blog el cual fue subido al canal de yo y yo canal Raster Ferry Fellowship durante noviembre de 2012 noviembre 12 2012 creo que fue esto se podría decir que es la fecha del origen de la letra más o menos el lugar en cuando se llevó a cabo uno o dos meses anterior de la fecha presentada o de al día en la cual la fecha indica que presentamos de manera que fue subida como video al canal nuestro en YouTube así mientras yo y yo de la sociedad de león tribu de juda o león de juda sociedad crecemos y continuamos el progreso y vida es bueno que sometamos o que entreguemos que presentemos una vez más a la sociedad de su majestad dice aquí letra de propuesta a la iglesia etíope ortodoxa para siguientes o continua para una continua deliberación o es decir elaboración o sea seguir meditando sobre ella y sea la voluntad de ella la liberación del pecado es decir del fallar la marca fallar el objetivo sabiendo que el ultimado recurso de una nación es un close the door when you get up please can you close the door now oh I thought you were going to go sleep or something my bad thank you here we do I see you here maybe I can help well no no disculpamos por eso vamos a ver donde nos quedamos donde nos quedamos y disculpen la traducción la verdad que ni siquiera recuerdo haber escrito la letra digo este documento pdf dice el ultimado recurso de una nación es su pueblo al menos que este recurso sea empleado para el beneficio de la nación y al menos que el tormiente o el siguiente es decir el recurso no 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 el ultimado recurso de una nación es su pueblo y al menos que este recurso sea empleado o puesto a trabajo por el beneficio de la nación y al menos que el turmiente bien por el cual representa sea explotado al máximo extenso para el bien común de la nación la nación va a estar debilitada o debilitándose pobre en espíritu y faltando en realización o en cumplimientos en triunfos en o sea en cosas cumplidas su majestad Inveria Jalí Salazar I dijo esto la idea original fue el componer o escribir una letra un estado un statement una declaración dice aquí la cual habría de expresar de la sociedad de león de juda no solamente nuestra más noble aspiración pero el elaborar sobre yo y yo cometidos o o sea entregados como cuando uno se se y fiel voluntad o sea cuando uno tiene compromiso comprometido elaborar sobre nuestro nuestro compromiso y fiel voluntad de gobernar de acuerdo a su palabra y por qué deberíamos nosotros negarnos a nosotros mismos o negarse uno uno mismo esto es lo que yo y yo esto es por lo que nosotros vivimos esta es la razón de nuestro existir el reinar es derecho nuestro por nacimiento esto entonces se se convierte o se transforma se se hace el ultimátum el juicio en el cual la iglesia ortodoxa etíope es completamente responsable ahora no malinterpreten esto no es decir que vamos a a juzgarlos nosotros no presentamos la declaración para que ellos juzguen por sí mismo al cabo de su responsabilidad es decir pero por nuestra parte yo y yo los verdaderos y fieles llamados y escogidos rasteferri nuestra libertad en cristo en luz de su majestad por cual razón nosotros expresamos comunicación por cual razón nuestra expresa o expresada comunicación debería no ser confundida por un estado de dependencia sino una un brazo extendido al arrepentimiento a quienes han caído de forma que o por manera que entregando sobre a yo y yo su preposición o preposición es decir posición anterior y las ventajas que puede traer al cabo que puede realizar para que ellos por la fuerza o el poder del todopoderoso o el todopoderoso poder ser alzados a ponerse de pie en uno con yo y yo también uno en la primera fuerza de la trinidad mientras o sea y para agregar a esto todavía más la letra que está proporcionada en este documento la intención es servir solamente como un ejemplo y no la comunicación actual la cual ya escrita revisada y confirmada es decir que todos estamos de acuerdo en que sea el mensaje que queremos enviar por parte de todos los miembros de la sociedad León de Judá entonces habría de ser enviada a todas las iglesias ortodoxas etíopes enlistadas dentro de los Estados Unidos de Norteamérica así como un paso inicial hacia nuestra vida y el progreso de Etiopía utilizando establecimientos bien situados en cuales existe inmediato acceso a lo que nosotros tenemos por reconocemos o consideramos como la misión que se nos ha confiado a yo y yo por promulgación de nuestro yo y yo rey de reyes de Etiopía Amos capítulo 9 versículo 7 es decir no me sois vosotros dice Jehová como hijos de los etíopes si nosotros yo y yo somos uno entonces porque yo y yo no hubiéramos entregado nuestras vidas para que por por aquella de nuestros hermanos y hermanas quienes están en el extranjero adentro y adentro en el extranjero de Etiopía o sea pensando que están adentro en Etiopía son extranjeros y también aquellos quienes son extranjeros pero están por dentro porque pues también ellos porque somos iguales Israel y Etiopía pues ellos también ahorita están sufriendo un tipo de exilio a ver dice es una es una saludable táctica de estrategia militaria el atacar donde la defensa del oponente es más débil pero es muy seguro y muy cierto una más saludable estrategia para que todos nosotros nos muevamos adelante donde tal movimiento no puede ser obstruido o detenido palabras de su majestad imperial que la majestad se hace entonces yo de esta manera me atrevo a decir que nuestra dispersión o esparción estar esparcidos suma a la libertad de Etiopía independencia o que suma a la libertad de Etiopía y su independencia preservada a través de nosotros fuera del campamento es decir fuera del reino o sea de las fronteras imaginarias que llamamos las líneas que diseñan los países o sea en otras palabras nosotros aquí en esparcidos en las Américas y en otras partes del mundo que nosotros afuera seamos la suma de la libertad de Etiopía e independencia preservada por nosotros dice siendo nosotros el campamento que que ahorita estamos perdidos pero de por dentro su majestad yo digo incluso estableció para nosotros para yo y yo claros ejemplos de la responsabilidad nuestra por en el enviar a compañeros o hermanos y hermanas etíopes al extranjero en búsqueda de la educación necesaria para traer con ellos salvación sobre el regreso de yo y yo también lo es necesario que lo haga mencionar muy brevemente que como una base una fundación de la esperanza y y ánimo animación a quien y donde si acaso hace falta yo hago mencionar que yo y yo confiamos en que existe unas reliquias fieles ya establecidas por dentro y me refiero a la iglesia quienes saben por cual razón esperan la apariencia o la aparición o la llegada o la venida revelada la manifestación revelada de ellos quien su majestad imperial había enviado lo mismo somos nosotros a través de quien las reliquias dentro de la iglesia apóstata es decir la iglesia ortodoxa etíope puede encontrar la fuerza para ser sostenidos a reunirse a juntar esforzadamente un ejército para pelear la buena pelea de la fe y así como testigo como evidencia de que esta palabra la cual yo he dicho arriba es en verdad una la cual una y en y nuestro hecho dice mientras o sea sea correcto o incorrecto sea bueno sea malo no me no soy yo hecho avergonzado de haber expresado esperanza esperando de él quien vive y causa vivir quizás él cause crear una reliquia llamada a su nombre en mi autoridad si sucede si resulta que no exista una es decir yo testificaba que yo yo tengo fe que hay unas reliquias a las cuales podemos nosotros soportar y sostener y empoderar o sea darle ánimo y fuerza para que tomen su lugar y hagamos revolución de la iglesia y yo decía y si acaso da la casualidad que no existe una confío en que su majestad nos forma una en mi autoridad porque lo que pido no es más que el bienestar de su pueblo sea su pueblo de acuerdo a la ley no es no es algo que pido en vano es algo que yo veo en su en su mensaje en su comportamiento en las claves que o sea la evidencia que nos ha dejado y no pido riqueza no pido sabiduría no pido pido hacer su voluntad en la tierra así como lo es en el cielo dice a ver donde nos quedamos dice y aquí para que de esta manera todos sepan que él es un él es un un hacedor o él hace él es un creador uno que forma a la la sabiduría la boca no la sabiduría en la boca del hombre quien da testigo de una de algo bueno de lo bueno a través de del aliento de la vida transformando las cosas que no son a las cosas que si son en su imagen y a su semejanza o en su semejanza y a su imagen no sea que las estupideces o las tonterías de la muerte sean alzadas arriba de la esperanza de la vida a través de la sabiduría del hombre caído cual hace a Cristo de no efecto y al león de juda un hombre derrotado en quien no hay no es de ser alabado a su gloria y pues sinceramente pues esto sostiene él que si no hay reliquias él forma una no vaya a ser que el hombre se crea sabio en su propia tontería que al caos las tonterías de Dios son incomparables superiores a la sabiduría del hombre y la sabiduría del hombre se demuestra ser tontería ante Dios dice aquí Wendem o hermano Perrucu Teferri nuestro hermano de la sociedad de león de la tribu de juda el comitéo del sur como nuestro testigo nuestro nuestra confianza en que hay unas reliquias fieles que permanecen o que todavía existen todavía quedan entre la iglesia ortodoxa etíope apóstata esto nosotros lo profesamos lo predicamos abiertamente incluso frente a una compañera etíope nativa quien está viviendo hacia el extranjero aquí en los Estados Unidos es decir en California en Sacramento para ser específicos específicamente unos quienes la familia son dueños y manejan un restaurante en Sacramento California titulado Queen of Sheba Reina de Saba nuestra hermana de Yoyo habiendo dejado o llevada de Etiopía interior de una edad muy joven ha expresado su corazón como siente su corazón pues preocupación por el futuro de Etiopía porque al regresar a Etiopía de visita al interior es decir al gobierno de África solamente para aprender que los jóvenes modernos están completamente desconectados y que no tienen en consideración y que incluso tienen vergüenza ante todas cosas que se relacionen a Etiopía yo y yo la le hicimos o sea la hicimos cómoda o le dimos como confort confort de comodidad a ella en revelarle que su majestad imperial ya había preordenado o asambleado o congregado es decir moed una tienda de juntas para un tiempo oportuno yo y yo para asegurar que yo y yo que nuestra antigua independencia Etiope no sea como Sodoma y Gomorra eso es decir destruida y olvidada en espíritu y en verdad yo y yo procedemos en demandar de ella su servicio a Etiopía a través del esparcer el mensaje este mensaje que yo le hablé a ella el decir yo le dije a ella que debía hablar estas palabras a todos y a todos aquellos dentro de Etiopía estén en el interior es decir en África o estén esparcidos en los Estados Unidos o donde se encuentran con quien tenga contacto particularmente dentro de la iglesia ortodoxa Etiope y específicamente pues el no sé como se les dice aquellos quienes la manejan los sacerdotes pues yo pregunté de ella en un alto favor con Exjabeher que con toda sinceridad de corazón y mente hiciera como le diéramos nosotros instrucción de hacer de tal manera que si fuera necesario hacer saber simplemente que y claramente que su posición her posición to whom she had revealed his will o que declarara o sea si es necesario claramente y simplemente que su posición de acuerdo a quien se le ha entregado revelarle esta voluntad de Jehová nuestro Dios sabiendo que no sabiendo su voluntad que solamente fueran delante en decir que como algunos ciertos rasteféril aparecieron y en su presencia dentro de su el restaurante el negocio de su familia y y o sea y o sea voy al extento al decir locos o mal de la cabeza o poseídos por demonios o sea lo que sea no sé o sea que se justifique de la manera que le que se sienta cómoda o sea decir mira nomás me dijeron que hiciera esto yo nomás digo o sea porque algo sentí digo lo que me dijeron estén locos estén poseídos no yo no sé si es necesario pues si no porque la la mujer no sabe pues o sea sabe que no puede negar que oye se entraron estos tipos que no puedo explicar como saben y hacen lo que hacen algo hay o sea entonces continuando dice dentro del ok que les diga a ellos o que los deje saber eso que pues no sé si es necesario que se exprese con toda libertad pues que hablamos nosotros con ella diciéndole habla a los hijos de Israel a los hijos de Etiopía haciéndole saber a ellos ellos a quienes que no ellos a quienes su majestad ha preparado en Cristo ya empiezan a ser enviados y hablaba de nosotros Rasteferri no dejes que tus manos no dejes que tus manos no dejes tus manos caer del apresurarlos a Exeabher porque yo y yo Rasteferri salemos de Egipto no entendía que era lo que escribí yo le elabore brevemente en mis clamos o mi declaración para su propia paz interna o tranquilidad en mente y pues como haya sido de confuso como le haya parecido a ella ella así como cualquier otro yo y yo siempre les comunicamos con ever communicate with could not o con quien sea que jamás hemos comunicado no podemos negar que que no podemos negar que obviamente hay algo diferente de algo diferente frente a nuestra presencia por cual razón nuestro hablar nuestro decir nunca nos da nunca se va sin ser oído y hablo de nosotros porque ellos porque they do bring a body new heaven porque si traen adelante o traen inician a esta creación un nuevo cielo y y una nueva tierra es decir cuando yo hablo en sinceridad no no deja o sea aunque lo ignoren lo olviden o no quieran escuchar o no quieran aceptarlo cuando yo hablo hay reverencia porque el cielo es otro es transformado y traigo a la frente una nueva tierra y sus vidas jamás van a ser iguales en otras palabras vemos aquí dice y aquellos quienes escuchan o aquellos quienes piensan que habían escuchado sin embargo su su palabra permanece uno así con o como yo y yo porque somos uno entonces ahí finaliza pues la explicación me disculpo por la traducción es improvisada aunque yo lo escribí de todos modos pues no pareció muy muy fluir así tan tan libremente pero quizás con tiempo la traduzcamos con más cuidado tenemos un atajo a la página de de sociedad leondejuda.wix.com barra adoy society español en donde está pues el el artículo está fechado a noviembre 12 de 2012 letra de propuesta para propuesta letra a la iglesia etíope ortodoxa está un atajo para para el video en youtube y es en inglés aunque ya lo hemos subido en español si no estoy equivocado recientemente de hecho tenemos vamos apenas media hora en el video lo que vamos a hacer es tomar la oportunidad para para pues leerla de nuevo en español y de hecho mientras se abre esto lo que sucedió es que hace poco resulta que nos topamos con con la tía la dueña del restaurante y hablamos con ella por largos periodos de tiempo le dimos una copia del libro de colorear y su esposo se quedó completamente no sabía ni qué decir ella pues no digo que recibió todo pero tampoco seguramente no sabe ni qué pensar pero de todos modos le dije pues que no le dije nada de su de su sobrina pero al principio le dije que que había 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 yo hablado con su sobrina y que la única razón que tomé confianza para expresarle lo que le expresé fue porque demostró pasión por Etiopía y tenemos eso en común de hecho cuando cuando me presentaron a ella le dijeron que yo la buscaba le dije no 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 yo no te conozco o sea yo busco a la muchacha aquella quien yo conocí nunca he clamado yo nunca he dicho que que te conozco a ti o que te busco o sea ni siquiera pero si hable con tu con tu sobrina y te explico por qué ahora dice a ver aquí vamos a tratar de leer esto rápidamente dice propuesta carta a la iglesia ortodoxa etíope carta a toda la iglesia ortodoxa etíope anteriormente la fe tehuajito casa de Cristo de Israel a a quien se le ha dado para servir a la finalidad última de yo y yo creador que es bueno llamada del santo padre para servir a su hijo nuestro señor y salvador negro Jesús Cristo a través del del espíritu santo que hemos heredado y por la gracia y la misericordia del todopoderoso yo y yo escribo a la iglesia ortodoxa etíope en la esperanza de que yo y yo gustaríamos avanzar aún más nuestra vida y el progreso de Etiopia es de adecuado que yo y yo establezcamos la autoridad de yo y yo como electo rasteferri para que pudiéramos construir sobre esta fundación bendita una relación amistosa sobre la base de que servimos a un maestro a un rebi a un señor negro y salvador Jesús Cristo Yeshua a Mashiach partiendo de esta premisa podemos concluir que esta carta es enviada del amor del cual nuestro señor nos ha mostrado vamos aquí me brinqué mostrado a nosotros en espíritu y en verdad dice después de haber introducido el yo en yo y yo como electo rasteferri sirviendo un señor incluso Jesús Cristo yo y yo debemos descreditar desacreditar cualquier rastas quien que pueden haber afirmado ser pero no lo son llamados de una voz que no sé a una sinagoga de la desobediencia yo y yo nos disculpamos por cualquier dificultad que estos pudieran haber causado si lo hay si es que lo hay siendo los tiempos pasados yo y yo somos levantados en la fe viviente no comprometidos a rendir cuentas de las obras hechas antes no dignas de alabanzas lo más importante es que no existe cosa alguna y nada es suficiente causa que deba obstruir el recorrido cual caminamos dentro cual relación entre nosotros la iglesia ortodoxa etíope y el verdadero y fiel llamado y elegido rasteferri permita para estar más unidos más cercas una relación que se fortalece más que disminuye con el paso del tiempo y hoy yo pedimos que la iglesia ortodoxa etíope establezca como un objetivo prioridad la necesidad de educar a las personas de etíope de su reciente historia moderna la verdadera historia yo y yo sugeriéramos un programa donde los miembros dentro de la iglesia etíope ortodoxa puedan estudiar y aprender acercas de la mitad de la historia aún no revelada nunca escuchada acercas de la historia moderna de etíope imperial pero no lo es suficiente solamente estudiar y aprender acerca de la historia moderna de etíope imperial debemos centrar nuestros esfuerzos en la enseñanza de estos nuestros pueblos de la necesidad del pasar el conocimiento a los etíopes en la actualidad de la tierra reconocida este día como etíope opuesto a nosotros los etíopes hebreos israelitas cristianos rasteferri desparcidos en todo el mundo en caso de que este mensaje no sea tan claro como lo esperamos ser cuando digo que la historia moderna de etíope imperial lo que queremos decir es específicamente desde la época de 1892 a 1976 pedimos que la iglesia sea paciente con este pensamiento yo y yo debemos mencionar que yo y yo no tenemos las intenciones de impulsar un movimiento vuelta a áfrica yo y yo no requerimos que la iglesia cambie las costumbres y tradiciones yo y yo no buscamos ni en lo más mínimo que la iglesia ortodoxa etíope sea que recibiera o siquiera buscamos el enseñar a su majestad y a su majestad y a su majestad elegido de Dios león conquistador de la tribu de juda rey de reyes rey de reyes emperador de Etiopía ser el que es quien es desde antes de la fundación del mundo yo y yo soy y somos y seremos así ha sido es y será siempre a esto le sumamos que no tenemos deseos que se ponga un alto al participar en asuntos de la iglesia no no deseamos interferir con la iglesia en lo absoluto evidentemente yo y yo no tenemos la intención de interferir con la iglesia ortodoxa etíope establecida de ninguna manera sea como sea lejos de eso no es negocio de yo y yo que y como la gente encuentra para vivir mejor su vida por otro lado si es nuestro negocio si es nuestro negocio de velar porque todos los miembros de la comunidad humana se les permita saber la verdad que tiene en este caso como en muchos otros se ha mantenido oculta oculto de ellos así que por esto las personas vivan en libertad para realizar una decisión informada en relación con la circunstancia antemano en cómo o qué dar por respuesta qué acción tomar qué conclusión de concluir después de haber recibido una plenitud más completa de la verdad hermano hermana madre un pueblo perece por la falta quieren del conocimiento y estas personas un pueblo al que yo y yo se asemeja demasiado no somos como hijos de etíopes allá hijos del altísimo etíopía ha sido engañada a la sumisión interna de una influencia externa el mismo quien tiene ningún interés en ser el pozo del bien para los nativos etíopes dentro nuestras santas escrituras reconocemos que el conocimiento de la verdad que por sí solo es lo que nos hace libres por lo tanto quien elijo sea libertado está libre de verdad y hoy yo es el hijo a los que ha sido dado el poder para poner en libertad a continuación un país por quien las autoridades de los gobiernos conspiran para negar deliberadamente a sus ciudadanos el conocimiento que conduce a la verdad y en ciertos casos de lugar a la libertad entonces los nativos de esta tierra ya no son ciudadanos de ese país pero se han convertido en esclavos ciervos guardados cautivos en contra de su voluntad objeto de robo violación la manipulación la vulnerabilidad y indefensión y indefensión en contra de sus de sus oprimidores de bajada a los que no ven cuando el límite de las atrocidades cometidas contra ellos es por completo en manos de su postergación del oprimidor si la extensión de los rituales sadísticos o sádicos que el pueblo de Etiopía están expuestos se limita solo a la piedad y la compasión en dado caso que tales se muestran de la organización criminal que ejerce tiranía sobre ellos es debido a estos crímenes contra la humanidad que yo y yo como electo Rasteferri pedimos a la iglesia ortodoxa etiope el considerar nuestra solicitud cual es nuestro testigo del hecho ante la conciencia colectiva es por estas razones que yo y yo pedimos como miembros de esta comunidad mundial humana primer nacidos de arriba como la asamblea general congregación de la primogenitura como representantes del cuerpo de la gente en todas partes con Cristo y Jesús como yo y yo cabeza nosotros Rasteferri somos el niño de por nacer ahora levantados a servir como cuerpo sobre cuyo hombro es nuestro gobierno heredado del Padre Santo Santo Padre que estamos dispuestos a hacer en un momento cuando la gente de Chá está en peligro del exterminio cuando el apoyo de la iglesia ortodoxa etíope puede protegerse de un golpe final que seamos permitidos yo y yo el hablar con toda franqueza como lo es requerido del fiel y el verdadero Rasteferri hablemos con completa libertad sin resentimiento como se requiere de yo y yo si ocurriera que un gobierno corrupto lo encuentra puede impunemente destruir a un pueblo débil entonces suena la hora para que las personas débiles exijan solicitar la ayuda de los bien posicionados desde donde la asistencia es posible pedimos a la iglesia ortodoxa etíope dar su fallo en toda libertad debemos ser la sabiduría de principio a principio dando reverencia a la cabeza que la cabeza sea entregada con reverencia debemos temer allá y recordar las páginas de la historia de manera muy manchadas con la sangre de nuestros juicios anteriores con la sangre Gracias.